Arco de mi hijo, aunque sea la vida, quiero ver el sol en tus ojos a tu vida, quiero perdonarte si a ti y a tu lado, quiero que me digas, quiero saber que estaba tanto, Puedo hablar contigo, yo caminaba conmigo de la mano, y yo cuidaba cada uno de tus ojos, No me llamaba, cuando estabas en pruebas, pero ahora, de mi nombre ni te acuerdas, y vuelve a hablar contigo, aunque sea día mía, Quiero ver el sol en tus ojos a tu vista, yo quiero perdonarte si a ti y a tu lado, quiero que me digas, Quiero saber que estaba pasando, me hace falta oír tu voz, cuando entró a mi casa, me hace falta oír tu voz, cuando conmigo te lo hablaron, Me hace falta oír tu voz, cuando lloraba en tu soledad, me hace falta oír tu voz, abra conmigo la verdad, Wieron tu voz, cuando lloraba en tu voz, cuando lloraba conmigo, Pero fijo todo tu voz, cuando lloraba conmigo, cuando lloraba, que fueras, conmigo, cuando lloraba, they leo de tus ¿Se hace falta oír tu voz, cuando lloraba conmigo? ¡Aleluya!